Yo adivino el parpadeo Y eso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me den volver Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon siempre Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febrino la mirada errante La sombra te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado Que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenan mi soñar Pero al viajero que huye Tarde o temprano Vendiene su andar Y aunque lo olvido Que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febrino la mirada errante Grande en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Te despojo Las que no se la Cause www.marcoparta.com Debelagio